Mi empresa se llama Ecoseguridad Industrial. Nosotros somos una empresa que comercializamos productos y brindamos servicios. Nuestro servicio de fumigación, desinfección y la implementación de los protocolos de bioseguridad para las reaperturas de los establecimientos comerciales autorizados por la Alcaldía de Bucaramanga. Nosotros solicitamos el crédito a CoFuturo con el fin de poder expandir nuestra empresa y realizar unos pedidos a Bogotá de los extintores, señalizaciones e insumos para seguir creciendo y ofreciendo seguridad a nuestros clientes. La Alcaldía de Bucaramanga junto con CoFuturo nos ha permitido acceder a este beneficio con el fin de que las empresas y los emprendedores de Bucaramanga puedan tener la opción de poder crecer y poder dárselo a conocer de una forma más satisfactoria. Quiero darle un agradecimiento a la Alcaldía de Bucaramanga, al IMEBU y a CoFuturo.